Hemos sido invitados por el gobierno de Entre Ríos a esta expo de la TAIFEC de Asia, en Bangkok. Vinimos con poca expectativa, pero después de la primera reunión nos llevamos el proyecto de desarrollar barredora para la industria arrocera. Así que estamos muy contentos porque para nosotros se abre un mercado nuevo, donde Pecari Implementos, aparte de desarrollar soluciones o herramientas para lo que son las minicargadoras, ahora tiene que pensar en una nueva unidad de negocio que podemos hacer desde Entre Ríos, desde el Parque Industrial de Concepción de Uruguay, hacia el mundo. O sea, empezar a poner un pie afuera y qué mejor que esto. El primer día ya tenemos esta propuesta de un empresario de aquí de la zona, de Bangkok, una empresa de acá que vende herramientas para todo lo que es la industria. Hay 500.000 arrocera en Tailandia, es el principal productor de arroz del mundo. Así que estamos más que satisfechos con lo que venimos haciendo hasta ahora.